Recuerdo que hace unos años estaba jugando a Rival Strike, o quizás Rock Leader, o quizás Bungie Hunter, eso no importa. El caso es que estaba junto a mi abuelo, y yo le dije, en el futuro ¿cómo serán estos juegos? Yo tenía la esperanza de que en un futuro profundizaría en la historia de Luke Skywalker, o en la de Han Solo, o en la de la princesa Leia, con unos gráficos de ensueño, una jugabilidad sin parangón. Sin embargo, mi abuelo, envuelto en sabiduría, me dijo, yo creo que no importa la potencia de estos chismes como la creatividad de la gente que los hace. Pensando en esta frase, no sé si mi abuelo me quiso decir eso realmente, o realmente se sacó un comodín por si pensaba que tendría que comprarme otra consola en breve, y mis palabras, más que un sueño real, era algún tipo de indirecta. El caso es que han pasado muchísimos años, y tanto mis palabras como las de mi abuelo se han cumplido. A ver, en el año 2004 salió Star Wars Battlefront, de la mano de Pandemic. Era un original juego shooter ambientado en el universo Star Wars, donde tú encarnabas a un soldado durante batallas emblemáticas de la saga. Luego salió un año después Battlefront II, que añadió contenido como batallas espaciales, los héroes, etc. Estos juegos tenían una barra de aliados y otra de enemigos, y si tu equipo derrotaba a todos los enemigos, salías victorioso. No era un tipo de juego muy común fuera de la estrategia. Entonces salió un trailer del Battlefront III, y también salió Have, otro título de Pandemic que fue un fracaso o hizo que la compañía quebrara. Pues bien, pasaron muchos años y todo parecía un limbo olvidado. Nunca veríamos ese Battlefront III. Es por eso que la comunidad modder trabajó en tantos mods del Battlefront II, a modo de una especie de homenaje. De hecho, el Battlefront III espiritual está por hacerse. Ya falta poco para que salga. Entonces, en el año 2015, 10 años después, salió un trailer que decía que los creadores de Battlefield, DICE, estaban trabajando en un Battlefront. Y la reacción fue esta, antes de jugarlo. Después fue esta. Bueno, que sí, que EA y DICE empezaron con las disculpas, que si era una primera toma de contacto, que sé yo. Tenía poco contenido, intentaron que la jugabilidad se integrara bien en el universo Star Wars, sin tratar de hacer una copia de Battlefield, porque para eso estaba Call of Duty. Y nada, con ilusión, yo me esperaba un juego más redondo y tenía expectativas altas cuando se anunció Battlefront II DICE. Y menudo, ha habido disquisiciones en Bélgica sobre si es un juego ilegal o no, por el tema de los micropagos, amenazas de muerte... Ya sabéis, lo normal para un videojuego. Me centraré en hablar sobre todo del modo campaña, porque online solo juego a las naves casi siempre y no suelo jugar al resto de los modos. Ya hubo una campaña en Battlefront, en el 2 del 2005, y estaba bien integrada en cuanto a su jugabilidad se refiere. Me explico. Battlefront, al ser un videojuego de batallas masivas, necesitaba una campaña que se adecuara a su método de juego. Es por eso que nos metía en la piel de soldados el Escuadrón 501. Y un soldado anónimo, de los muchos que estaban contigo en el frente, te contaba la historia. La verdad es que me gustó mucho la perspectiva. Y el punto es que te sentías consciente y coherente con el propio sistema. Aunque sí es cierto que tenía ese sistema de héroes que podían ser eliminados, y por ejemplo, que Adimundi no perdió contra los seres en Renbar, lo mataron los clones. Y es que el propio juego te lo dice. Es por eso que me parecía mejor integrado el sistema de héroes del 1, donde, a pesar de no poder controlarlos, no morían ni perdían. Eran como tanques imbatibles que desquilibraban la balanza a favor del equipo que tuviera uno en función del mapa. Y en este Battlefront 2 de Dice, tenemos un juego masivo con héroes de todas las eras peleándose entre sí. Eso no es algo que me moleste especialmente, aunque sea un anacronismo. Porque es un juego online, donde los jugadores quieren experimentar emociones de todo tipo a lo loco en batallas con sus personajes favoritos. Además, un modo online no trata de narrar nada en ese tipo de juegos. Como Battlefront 1 no tenía campaña, decidieron mejorar la experiencia de juego en el online. Y luego, sobre esas bases, crear el método del juego de la campaña. Y lo cierto es que aunque tenga cosas muy bien pensadas, como esta animación, o las batallas espaciales, que son por mucho las mejores de Revolstrike, en las partes en las que vas a pie, se dan situaciones inconexas. Como que los soldados tengan animaciones para cubrirse y tú no, o como este modo sigilo tan mal implementado. Esto ocurre porque Battlefront tiene un sistema que quiere que sufras daño, que nunca estés protegido del todo, que en todo momento tengas que moverte o si no serás eliminado. Obviamente, para no poner en ventaja casi nunca a un jugador frente a otro en el online. Pero en la campaña no noto que termine de casar bien. Un ejemplo es en el castillo de Mazkanata. Cuando estás en el primer piso, bien, la animación es fluida. Pero luego en el piso de arriba, Han se comporta como un animatronic cutre frente a una cuidada representación del resto del entorno. O como cuando estamos jugando como Luke o Kylo Ren en la campaña. Y el juego sigue con la perspectiva de Shooter. En el 2 de Pandemic tenía cierta lógica. Porque no se puede cambiar la jugabilidad tanto, ya que aunque seas un Jedi, corres el riesgo de ser eliminado en la partida. Y en el 2 de DICE ocurre lo mismo. En el online. Pero aquí no encaja. No encaja que dos personas que pelean con un sable láser tengan un conjunto de acciones de apuntado. Noto que está mal implementado. Que tengo que cubrirme a menudo para recuperar la salud y luego acabar con otro enemigo. No sé, noto como forzada de la jugabilidad. Noto que con unos tornajes que no usan armas de fuego, el juego sigue siendo un Shooter cuando no debiera. Aunque también me ocurre algo semejante en otras misiones. El juego te premia si sales de la cobertura y recibes daño pero acabas con tu enemigo de manera rápida. Antes de que el acabe contigo. Que es lo que se espera de un Shooter online en realidad. Una igualdad de opciones en el conflicto. Pero no piega en el modo campaña. Aunque sí que hay mecánicas que me gustan. Como la del robot. Que puede infiltrarse por unos tubos de las naves y cumplir objetivos que no podrías hacer si no. Aunque solo ocurra al principio del juego. O cosas como que un caza-tai te ataque por sorpresa y tengas que huir. Efectivamente la campaña tiene momentos. Otra cosa que especialmente me molesta. Es que cada vez que emplees un arma secundaria. El juego te diga que tiene que pasar cierto rango de tiempo. Hasta que tengas que poder volver a utilizarla. De acuerdo lo entiendo por ejemplo con acciones como la del droide que te cura. Igual el droide necesita reactivar energías o que se yo. Ahora un arma secundaria. De nuevo en un modo online puede encajar. Pero aquí en un modo campaña siento que no es coherente con el resto del universo que lo rodea. Cuando hablo de que las misiones espaciales están bien hechas. No me refiero al tema de las naves. Ni a que sean batallas realmente impresionantes. Me refiero a que al trabajar en el espacio. Los desarrolladores tienen un mayor conjunto de opciones. Para desarrollar el espacio que estamos tratando. No me refiero al espacio exterior. Me refiero al espacio jugable. Y ahí pueden sacar a flote todas sus ideas. Como por ejemplo este túnel o un gran conjunto de cosas más. El jugador se siente más libre y hay más opciones. Ahora pasemos a hablar de la historia. Esta es la historia de Eden Verso. La líder del escuadrón infernal. Hija de un comandante imperial en toda regla. Que tras ver con asombro la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Y por ende la muerte del emperador. Jura venganza contra la escoria rebelde. Su padre le habla del plan ceniza. Un plan del emperador en caso de que muriera. Entonces Aiden viaja a su mundo natal. El cual va a ser destruido. Y tras negarse a seguir aceptando órdenes. Aiden se convierte en una rebelde. El pueblo de Mardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas porque si lo son esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. ¿Por qué tengo mis órdenes? Vale. La rebeldía solo te traerá la muerte. El guionista de este juego es Will Williams. Autor del guión de Spec Ops The Line. Juego oscuro que te pone en la piel de unos soldados despreciables que quieren hacer lo correcto. Parecía la opción más lógica para contar la historia de unos imperiales. Pero entonces ¿por qué forzar tanto la historia de unos imperiales para convertirlos en rebeldes? Es decir, en los buenos de la película. Pues tras informarme de esto encontré una revista a Will Williams que decía, en sus propias palabras, así. Una idea que ya había sido escrita en una publicación anterior. La misión de Luke es igual a un capítulo de la novela The Legends of Luke Skywalker de Ken Liu. Y muchas cosas más. ¡Corre de él! ¡Sal de la plataforma! Necesito curarme. De modo que parece que lo que realmente quiso decir Will Williams fue Me han obligado a poner fanservice de cada personaje principal en la historia clásica. Y no podía hacer una historia íntegramente con villanos. Tuve que cambiar al personaje de Verso para que llegara a más gente. Ya saben, generar hype en un principio con lo del imperio. Pero luego hacer que fuese buena. Para que los jugadores se sintieran identificados con ella. Y más gente comprar el juego. Vamos, eso quiso decir dónde he puesto mi medicación. Si no la tomo empezaré a desviar y a confundir la realidad con una idealización vital que deseo que sea la existencia real. El caso es que los diálogos están bien escritos. Hay personajes nuevos muy sólidos. Hay momentos que cesan la acción para enfatizar las relaciones de los personajes. Pero el argumento parece pecar en zonas en las que el guionista no estaba cómodo. Como por ejemplo el personaje de Lando. Que es quien tras encontrar a los desertores de Escuadrón Infernal. Les da sin motivo una nave para que peleen a su lado. Información de que... Espera, no, no, no. Si no sabéis nada. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del Emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu Escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Hicimos una vuelta. Esa información puede esperar. Nos habéis dado información valiosa sobre la Operación Ceniza. A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Eso o he sido yo quien ha perdido la medicación. No sé, no sé qué está pasando aquí realmente. Lando no era así. No era un alocado. Sé que da esa impresión en un principio cuando ves el Imperio Contraataca. Pero en verdad era un hombre bastante cauto. Siento que tendría que haber sido Luke el que viera que estos personajes eran buena gente. O una excusa mejor. Que sí, que luego Leia hace un razonamiento bueno. Pero en un principio Lando, siendo un general, tomó una decisión estúpida. Lo han reescrito por conveniencia. Comparar al Lando clásico con este. Por favor, compararlo. ¿Cómo van a interceptarnos si no saben que venimos? Interrumpid el ataque. El deflector aún funciona. No registro señales. ¿Seguro? ¡Alto! ¡Desviad todas las naves! Tienes un mal presentimiento. Si no, me preocuparía. Los hombres del Almirante Versio no deberían estar aquí. Llamaremos a Aiden para la extracción. Calma, solo es un equipo de asalto. Todo irá bien. ¿Y si no? No. No. Pero el resto de cosas no están del todo mal. No es que esté mal escrito. Sí que ha echado un poco en falta una mayor profundización con el personaje del padre. Porque al final vuelve a ser la piedra angular de la trama. Pero es igual, porque se entiende todo lo que ocurre. Quizá lo que he encontrado más insultante sea ese cliffhander que nos quisieron colar. Hablando de la hija de Aiden, para que la gente que no tuviera el juego aún, se lo comprara. Como tampoco sabíamos nada sobre los orígenes de Rey, faltaba poco para la estrella de una nueva película. Pues oye, vamos a jugar con el jefe de la gente. A ver si hay más gente que se compra el juego. Oye tío, que se va a contar la historia de los padres de Rey. ¿En dónde? En el Battlefront 2. Ya tío, pero es que no sé, no tengo... Yo que sé, que no... No tengo dinero y tal. Se compra, se cuenta en el juego. No en un DLC. Gua tío, en un DLC. No, pero que el DLC es gratis. Ah, el DLC es gratis. Sí tío, píatelo, que está muy bien, que van a contar la historia y ya. Gua, venga va, me lo compro. Vamos, eso o he perdido mi medicación. ¿Dónde está mi medicación? Pero ahora hablando en serio, en general Battlefront 2 me ha parecido disfrutable. Pero con cosas que noto que matan la trama y el juego en sí. ¿Es mejor que la anterior? Sí. Pero tampoco espero nada ya. Ya he visto lo que aquel niño de 12 años sabía ver. Y he visto como las palabras de mi abuelo aquella tarde de verano se hacen realidad. Supongo que quizás sea yo. Supongo que ya no es la época de esperar un Cotor u otro Republicomando. Supongo que es el momento de mirar hacia adelante y... esperar que Final Fantasy VII Remake y Shenmue III estén a la altura. Porque algo me huele mal aquí también, no sé.